hola chicos y chicas nos llegó el estilo rosa para que vean que no tenemos nada en contra del rosado para que vean que no estamos fuera para 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 yo creo que los colores no definan a la gente pero tenemos unos lunares el paso un poquito de rosadita salmón sí tico pero vos diablo y 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 intentó intentó la verdad que salió la película de barbiba como está moda de que todos los que van la moda la moda es que esta bien respetuosa mirar los tuyos más en ojo de las dos de un sorte todos los hombres y las mujeres de rosadito nosotros no hay que perder la tradición la tradición pero te faltó el pelo de rosa y ahora como es un día de pique porque le dio lo dicho piche usted es para niños 15 años para vivir y me dijeron que no vaya al barrio igual que la chica y vamos para barbiba si es que yo siento yo no sé ni ha visto ni nada detrás de la película ni nada pero así bien no tanto yo creo que está fomentando el mariconismo en el camino en el camino vamos a ir cantando la de frosi pero pero no vaya este sapo voy a menos vista película pero si fomenta mariconismo no es una película normal pero pero que era de rosa entonces pero como hombre 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 pero como que no 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 pelada va esa pelada así como que como que llega aquí le dice barbie es que yo quiero quedarme a dormir a bueno que ha estado de mil pero con pijamada entonces quién como que se cae que vamos a hacerle ese barbie entonces como que no pero pero la película de barbie fresa o barbie normal vive como en un mundo pero pero pregunta tampoco tiene que ver nada con las muñecas barbie o si vaya pero ella siempre camina en punta pero llegó un momento un día donde ella de repente deja de caminar en punta entonces bueno es un trailer el trailer el trailer ya no está perteneciendo como al mundo del bar y entonces no sé cómo es que llega y más que le está saliendo ya la barbie llega al mundo real y quién es donde aparece ahí quién donde aparece pero donde aparece en el mundo real o en el mundo de los dos o sea que viajan juntos también formado y aquí voy yo espero camarada aquí en el 4k tenemos a una barbie a la vecina que verla que haya nada que verla ya no hay que ver nada nada que ver pero mira ya lo voy ahorita está de lunar papá así que te voy a cambiar la camisa ya otra va a cambiar cada vez que está en la barbie de 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 la barbie que a la a es cierto la tarca que está blanca ya no va a aparecer la barbie pero ya va a ser nuestro pero pero en choco la sonrisa la de la también este es una barbie bueno si va la que anda más arregladita combinada el tope ese que anda yo tengo un vestido así bien completo rosado de madre también pero no quise llevarme pero ahí lo tengo es completo se hubiera llevado lo que yo estoy viendo lo que yo estoy viendo es que aquí no hay ningún ken camarada bien que no está bien el chuga el hilo como que no vaya ahora sí sobre nuestro equipo verá y y y y diablo diablo a que no tiene valor de ir así yo tengo valor no 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 tiene valor no así así va a ir y pero verá que el fernando como te queda bien fernando usted está casado es el abuelo la hay huil y antes y allá 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 pasamos por los caballos y estaba búte y dos Julio y se quedaron bien ¿quién es esa negrita? le dijimos todos se hicieron los de los palos esta es una princesa de verdad en este caso yo soy Ken tú eres Balby, ok? no, ya tengo mi Ken, lo siento ¿quién es? ¿quién? ¿quién? va, va voy a caminar de puntillas de puntillas viejo Don Johnny así vamos a llegar allá así vamos a llegar misión va si o no Barbie Barbie ¿verdad que? Barbie Barbie dale, dale ay, guácala eh el colmo de Male el colmo de Male le dice la tonela jajaja mami me apoya todo mamá lo apoya jajaja 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 queremos presentar a la barbie esa está buena un beso de la barbie este sarca apurata sarca sarca apurate el beso beso para los besos para los besos no como le dijo papasito y el milagro pues la misión vamos vamos a ver o vamos a ser ridículo vamos a ser ridículo pero vamos claro si estamos acostumbrados al ridículo claro así que pues vamos a ser ridículo now barbío barbí adiós barbie adiós barbie